Bueno, él lo dice porque yo tengo esta máquina virtual que muchas veces la he mostrado en alguno de mis vídeos que es Windows 10 como veis y bueno, la verdad se funciona bastante bien, después de todos los programas que he podido probar respecto a máquinas virtuales de como hacerlas, este programa es el mejor que he podido encontrar, este programa se llama VMWare, os lo dejo en la descripción para que lo podáis descargar y en este caso este chaval quería que le instalase Windows 10, pero no tengo la ISO de Windows 10, te la dejaré en la descripción para que te la descargues y es exactamente los mismos pasos a hacer que con el sistema operativo, yo ahora en mi caso tengo la máquina virtual de Windows 10 encendida, pero bueno, la vamos a pausar, eso sí, la puedes pausar, este programa es una pasada, la puedes pausar y puedes arrastrar archivos de tu escritorio al escritorio de la máquina virtual y se copian, eso es una pasada y bueno, para hacer la máquina virtual es muy sencilla, primero que nada nos vamos aquí al símbolo de más, nuevo, y aquí lo único que tenemos que hacer es cuando tengamos la ISO en el escritorio, pues la cogemos y la arrastramos aquí, le damos a continuar, aquí nombre microya, número cuenta, contraseña, son exactamente los mismos pasos para Windows y para cualquier sistema operativo, son los mismos pasos que con Windows 10, vale, ya está, continuar, ahora se va a configurar, vale, aquí podemos personalizar la configuración del ordenador, le damos aquí y aquí lo único que podemos hacer por ahora es decirle dónde queremos guardarla, vale, yo tengo una carpeta que se llama máquinas virtuales y la vamos a guardar aquí, el nombre pues voy a ponerle Ubuntu básicamente ya está para guardarla, así para que veáis, ahora se nos arrancará la máquina virtual, una vez arrancada la máquina virtual nos pedirá que configuremos el procesador, la memoria, la RAM y algunas cosas que os voy a enseñar que son una pasada, a mi parecer, compartir, aquí podemos poner una carpeta para compartirla, después lo verás cuando tú poco a poco lo vayas viendo, aquí podemos poner una carpeta para compartir archivos de nuestro ordenador a la máquina virtual, pero esto es entre comillas un poquito innecesario, ahora os diré por qué, aquí por ejemplo nos vamos a procesador y memoria, aquí podemos elegir los diferentes núcleos que queremos y la cantidad de memoria que queremos también, vale, después aislamiento, activar, arrastrar y soltar, activar, copiar y pegar, eso hay que decir, que si yo por ejemplo imaginaos que esta ventana donde está en negro es el sistema operativo, vale, pues yo lo que puedo hacer es esta captura de pantalla puedo arrastrar al escritorio de la máquina virtual y se copia directamente en el escritorio, por eso digo que es un poquito entre comillas tontería hacer lo de la carpeta porque ya con aislamiento puedes activar y desactivar esta opción, ¿no? USB y Bluetooth, aquí podemos poner más hardware en todo el tema, aquí tema de pantalla por si queremos poner la contrapantalla, por si queremos poner OpenGL, la versión, la memoria de los gráficos, aquí podemos personalizar de todo, ¿no? Y bueno, como nosotros ya lo tenemos hecho, también podemos irnos al disco duro y poner la cantidad de memoria del disco duro que queramos, yo le he puesto 20, bueno, por determinado viene 20 GB, en Windows viene creo que 35 o así. Como ya lo tenemos, vamos a darle a iniciar y como veréis, ahora se nos abrirá, y bueno, con Windows sería exactamente lo mismo, y como veis es súper fácil, súper sencillo, y encima tenéis los links de manera súper rápida para que la podáis poner y la podáis cargar en un plis. Yo como tengo internet de mierda porque llevo en un pueblo al margen de la civilización, pues mi internet es una chusta, y para escalar una ISO de 3 GB me tarda horas, así que bueno, no lo he hecho básicamente por eso. Pero como ya tenía la ISO de Ubuntu, pues lo pongo como Ubuntu. Así que bueno chavales, espero que os haya servido, cualquier cosita pues me podéis poner en los comentarios, darle like si os ha gustado, y podéis comentarme cualquier cosa si queréis que os haga un vídeo personalizado como este chaval. Así que bueno, hasta la próxima, chao.